Para el debut del torneo clausura y pensando en la preparación, Vélez y Quilmes se enfrentaron en la Villa Olímpica. El partido resultó igualado en trámite y resultado. El local alineó a Baro Vero, Cubero, Ortiz, Domínguez, Papa, Augusto Fernández, Razotti, Zapata, Morales, el Burrito Martínez y el tanque Santiago Silva. En tanto que Leonardo, Carol, Madelón, formó a Trípode, Quiles, Gerlo, Fontanini, Gervasio Núñez, Garnier, Enzo Kalinsky, Cerro, Raimonda, Diego Torres y Juan José Morales. El primer tiempo tuvo las únicas dos emociones del partido. El 1 a 0, una mala entrega de Emiliano Papa, toque de JJ Morales y definición furiosa de Pablo Garnier. La respuesta, 12 minutos después. Maxi Morales recibió un rebote y definió bajo, poniendo el 1 a 1, que a la postre sería definitivo. Mientras Vélez jugaba, quien hizo su aparición con ropa oficial y trotando en derredor del campo de juego fue David Ramírez. En el complemento quedó lugar para un cabezazo bien ubicado de Silva que rechazó a bajo Trípode y un borbollón entre el explosivo Danilo Gerlo y Héctor Canteros que quedó solo en un par de empujones. De todos modos, Madelón intervino para poner paños fríos también una vez terminado el encuentro. Al finalizar, quien tomó la palabra fue...